Buuuu, buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de la hora que me estéis viendo Hoy les quiero poner un video que yo imité al Cejas ¿No sabéis quién es el Cejas? Es un influencer de España que ahora mismo estaba como que trending, estaba viral Bueno, yo lo veo cada rato en Facebook, en Instagram Youtube también, no saben quién es, pero mira, es este tipo Hola, soy el Cejas Ese es el famoso, reconocidísimo Guillermo Villa, no sé, no soy yo Ese es el Cejas, un influencer, igual que yo, yo no sé, yo también soy un influencer Gracias, 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 no me la den tanto Antes de comenzar, pues yo quería enseñarles, ahora mismo estoy aquí ¿Dónde está una bulla, mi gente? Eh... Está bien, no, nadie me grita, está bien Ni mis vecinos Gracias vecinos Ah, pues la cosa es que si tú no lo has visto como quieras, ya lo viste, ay qué rayos Este, yo lo imité para mi fanpage de Facebook, que si no me siguen en Facebook es Guillermo Villa El video corrió una cosa increíble, miren, vienen mis fans A ver, mi yo corro de ellos Pues la cosa es que si no me siguen en Facebook tienes que seguirme, que es Guillermo Villa Que es que yo subí un video, que está muy cool y tú te lo estás perdiendo Bueno, aunque yo te lo voy a poner aquí, no tienes que ir, pero como quieras ver, sígueme, Guillermo Villa Y en mi Instagram, Guillermo Villa también, este... Mira, yo les voy a poner el video porque es una cosa increíble y ustedes tienen que verlo Porque es que yo soy el bendito Guillermo Villa Y tenéis que ir a ver vuestro video Que bueno, se lo voy a poner ahorita, ¿vale? Chaval, porque como no lo veis Como no lo vengas a ver, te voy a dar un castañazo que va a sacar redondo al suelo, ¿vale? ¿Quieres saber lo que es caer redondo al suelo? Esto es caer redondo al suelo En verdad, eso no es caer redondo Eso es como caer, este... Horizontal Se me comentó todo el video, me puse a pensar en el horizonte Ay, me llené de piedras ¡Ah! ¡Eh! Aquí te voy a poner el video, mira, mira Lo voy a poner en 3, 2, 1 ¿Qué? ¡Te lo creíte, te lo creíte! Lo voy a poner, lo voy a poner, te lo dame el break Tienes que dame un chance porque es que en verdad esto es increíble Mira... ¡Oh! ¡No! Yo quiero que ustedes vean mis piernas ¡Sí! ¡Sí! Gracias, sé que les encantan mis piernas Son bellas, hermosas Pero tienen que aguantarse, tienen que cogerlos suaves Miren, tengo callos y todo Mira, les estoy dando duro al gym Y ustedes, ¿ustedes no me creen? Yo les estoy dando duro Si me quieren ver en dándole duro ¡Mira! ¡Oh! No, en verdad, todavía me falta bastante para poder estar Duro Este... Pero ahora sí les voy a poner en el video Los voy a poner en el video En 3, 2, 1 Ahora sí Hola Soy el Cejas Y hoy os voy a enseñar una recopilación de todos mis golpes maestros Para ganar una pelea muy fácilmente El primero La patadita del tigre Le mueves así el pie Y cuando esté distraído Le... ¡Planca! En toda la cara se va a caer al suelo redondo Segundo golpe La patada del bulería Le coges así Le metes así En todo el pechamen Que se va a caer redondo para el suelo Se le va a quedar el cerebro aturullado Y si ves que con las piernas no eres muy ágil No te va bien Muy fácil también Te lo acercas y le dices Oye Pichonzuelo Pichonzuelo tranquilito Porque hoy no he venido con ganas de pelea Le coges así Le pegas un cabezazo Se le va a quedar la tocha partida Y si se te pone tonto Le pegas un codazo en la sien Y si no En la sien to uno Así que cuidado Hola Soy Encejas Y os voy a enseñar una recomendación De todos mis golpes maestros Para ganar una pelea Muy fácilmente El primero La patadita del tigre Le mueves así el pie Y cuando esté distraído Le placa En toda la cara Se va a caer al suelo redondo Segundo golpe La patada del bulería Le coges de aquí Le pegas en todo el pechamen Que se va a caer redondo al suelo Y el cerebro Se le va a quedar así aturullado Y si ves que con las piernas No eres muy ágil No eres muy bueno Tranquilo Se le pegas y le dices Oye Pichanzuelo Pichanzuelo Tranquilo Que no he venido con ganas de pelea Le pegas un cabezazo Que se le va a quedar la tocha partida Y si se te pone tonto Se le pegas y le das un codazo en la sien O si no En la sien to uno Así que cuidado Espero que se hayan reído Porque mira Sin mentirle Yo tuve que grabar eso Más de cien veces Yo tenía Para darle una pequeña explicación Yo tenía 40% en mi teléfono Entonces Me quedé sin carga Y en mi teléfono lo grabamos 42 veces Y Tuvimos que seguir grabando Desde el teléfono de mi hermano Y Pasaron en un carro Y se me quedaron mirando Ok gracias Seguimos grabando Desde el teléfono de mi hermano Y en el teléfono de mi hermano Lo grabamos sin mentirte Más de cincuenta veces Pero es Yo como yo quería hacerlo Que quedara igualito Lo único que pues yo Pues parece que me Pusieron en cámaras rápidas Porque yo iba como Pero en verdad Era porque En verdad Se me olvidaba Y Hacho me turbé un montón de veces Y yo estaba Desesperado 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 Es más le voy a poner un canto De un vlog de mi hermano Que mi hermano me grabó Yo desesperado Yo estaba como que Tan traumado Como que Dios mio No me puede salir esto Y me Les voy a poner Les voy a poner Les voy a dar de nuevo Como que 3, 2, 1 Me gustó esto Y ya vemos ya aproximadamente Como una guía ahora Tratando de grabarlo Ya olvide esto Quiero que ustedes vean Todas las ocasiones Que lo hemos intentado Miren todo esto Mira Cejas ¿Qué te pasa? Se me ha olvidado Tú no eres Puto Cejas Hostia Que estoy Enojate Ay corillo Ya hemos ya como Ay Ay Pero ya hemos como 50 videos más El Cejas me está decepcionando Tú no eres el mejor Imitador del Cejas Vale Que se me ha olvidado El libreto ¿Vale? Vamos a tomar agüita Y seguimos Tenemos al Cejas Ahí llorando Te lo hice en un video Que tú eres el Dios Cejas Dale Hostia Que peña el puto Cejas Pues dale Demuéstralo Ya está enfoadado Porque Eso es imitar bien al Cejas Lo que pasa es que El libreto Lo que tiene que decir En el video Es lo que no le sale Porque estoy imitando exactamente El video igualito Eso es lo que no le sale Pero Si sabe hacerlo Pues si Ah Y otra cosa era Que yo no sabía Como editar ese video No sabía si poner el mio solamente Porque no todo el mundo Usa quien es el Cejas Y no sabía Si poner entonces El de el Y el mio O sea el del primero Y después poner mi video Pero era como que es raro Entonces yo no sabía Como poner un video de el Y el mio al lado Pero el mio en stop En lo que el del corría Y después el mio empezaba Y fue un revoludo Yo bajé aplicaciones Y todo Para ver como yo lo editaba Porque yo edito en iMovie Y no sabía como hacerlo Entonces este pues Hasta que por fin lo logré Estuvo un rato Pero por fin lo logré Y pues lo subí Y me fue muy bien Gracias a ustedes Que me apoyan Y lo ven Y lo comparten Y lo publican Y le dan like Y le dan share Y bueno en verdad lo dije Pero lo dije en español Y en inglés Este Wow Puedo ser como un traductor Hello people Hola gente Me gusta Me gusta eso Pero nada Espero que les haya gustado El video Que lo hayan disfrutado Que les haya encantado Como dice mi hermano Este Dale like al video Comenta Sígueme en facebook Como Guillermo Villa Sígueme en Instagram Como Guillermo Villa Y me puedes seguir en Snapchat Como El Rombi Menor Que nombrecito Lo siento Pero es que ese nombre Fue mi primer Snapchat Y ese Snapchat Yo me lo hice como El noveno grado Ya estoy en mi tercer año De universidad Y como que no quise Hacerme un Snapchat nuevo Porque pues Ya tenía mucha gente ahí Como que nunca lo hice Pero mira Su Lo veo Adiós Adiós Adiós